¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy vamos a comentar la segunda temporada de Castlevania. Por aquí os dejo el link al primer vídeo hablando de la primera temporada. Como todos bien sabéis, era bastante cortita, fueron solo cuatro episodios y prácticamente sirvió únicamente para presentarnos a los personajes principales. En este caso, Drácula era, digamos, el antagonista de la serie, era la persona a la cual teníamos que batir, ya que se había vuelto toloco, quería matar a toda la humanidad, ya que los seres humanos habían quemado a su mujer, Elizabeth Tepes, pensando que era una bruja. Y entonces, Trevor Belmont, el último descendiente de una familia de luchadores, o sea, cuando digo luchadores me refiero a gente que luchaba contra la fuerza del mal, hablamos de Trevor Belmont, Saifa, que es una oradora medio maga, medio druida, medio que tiene poderes, vamos, que es una máquina, y por supuesto, Adrian Tepes, que es Alucard, el hijo de Drácula y de Elizabeth, se habían juntado, habían salido de un conflicto bastante banal de la primera temporada para ya encaminarse en la búsqueda de Drácula y acabar con su reino del terror. Todo muy hype, todo muy chulo, así que vamos a esta segunda temporada que se emite en Netflix y que a mí, la verdad, me ha llamado mucho la atención. Para empezar esta segunda temporada ya es más larga, son ocho episodios, eso quiere decir que yo creo que la serie ya empezó a funcionar, le dieron más rodaje y se introdujeron un poquito más en la historia, aparte de presentarnos otros personajes muy importantes para la trama principal, ya que la primera temporada fue una presentación de los principales, en esta segunda temporada se desarrolla más el argumento, se desarrolla lo que pasa en la propia serie y además nos presentan una serie de personajes que a continuación vamos a toquetearlos un poquito. No voy a tampoco extenderme mucho, quiero hacerlo lo más rápido posible, pero tengo que decir que quien no quiera comerse ningún spoiler o quien solo haya visto la primera temporada, pues por el amor de Dios, parate aquí el vídeo, no lo veáis, velo luego o si no, ateneos a las consecuencias porque se vienen los spoilers, vamos a hablar en profundidad de lo que ha acontecido esta segunda temporada, estos ocho episodios de Castlevania. Para empezar, nuestro trío principal que manda narices que haya tenido que ver dos series de vampiros para que al final, en esta segunda temporada de Castlevania, me den a entender que Alucard, o sea, Adrien Tepes, Alucard es Drácula al revés. De hecho, el tío tiene que decirlo así como en voz en off, me han puesto el nombre de Alucard, el nombre de mi padre al revés, porque yo creo que más de una persona dijo pero, pero, ¿cómo se llama este? Pero, y cuando lo dijeron fue como, pero, madre mía, madre mía, ¿eh? Somos tontos, somos tontos. En fin, ay, Dios mío. La cuestión, nuestro trío protagonista, los encargados de acabar con el reinado de Drácula, principalmente lo que harán en esta temporada es dirigirse a las ruinas de la mansión de los Belmont, la cual está, por supuesto, destruida, pero se irán al sótano de los Belmont, donde tenían todo tipo de materiales, libros, profecías, conjuros, armas, para poder luchar contra las fuerzas del mal. Ellos consideran que ir para allá a investigar un poquito cómo acabar con Drácula es la opción principal. Por supuesto, Drácula enviará enemigos, les darán pal pelo, hará un poquito de acción, porque si no, ¿para qué? Pero la verdad es que su tiempo en ese sótano les vendrá muy bien, ya que conseguirán idear un plan para atacar un poquito a Drácula y hacerle bastante pupa. Por otro lado, Drácula, ahí en su castillo, que como bien sabéis, él lo puede mover a cualquier parte del mundo, puede hacer que el castillo se teletransporte, todo muy lógico, pues decidió llamar a todos sus generales, jefes, como queráis llamarlo, a sus jefes vampiros repartidos por todo el mundo. Y pese a no tener una importancia muy relevante, se nos presentan algunos. Por ejemplo, Godbran. Godbran es el jefe de los vampiros vikingos, y independientemente de la profundidad que le puedan dar en la serie, está guay ver que hay vampiros de diferentes índoles, y estuvo guay ver un vampiro vikingo, y que se nota que está un poco rayado con ciertas ideas que tiene Drácula. Será como el típico personaje dentro de un mismo grupo, que está un poco ahí como, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos los otros? Un poquito toca pelotillas, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Pero la verdad que me gustó Godbran muy bien. Y ahora se vienen los tres personajes que yo pienso que son los más importantes que nos han presentado en esta segunda temporada. Para empezar, Carmilla. Carmilla es otra vampira, otra jefa de otra zona, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que aparece por ahí, pero ya con una actitud bastante extraña, como retando un poco a Drácula, poniendo un poco al límite sus, digamos, su paciencia, pero a la vez teniendo una confianza un poco más allá con él que con otros vampiros. No es trigo limpio, ya se ve desde un principio que esta Carmilla parece que va a ayudar a Drácula, pero se ve, se empieza ya a notar que tiene como una segunda intención, que no se entiende muy bien por dónde van los tiros, pero no es del todo de fiar, pero nos la presentan como una vampiresa bastante importante y, lo dicho, con un plan secundario que poco a poco se irá desarrollando a lo largo de los capítulos. Y los dos personajes más importantes para mí de esta segunda temporada son Isaac y Héctor, dos muchachos que parecen vampiros a primera vista, pero no, resulta que son humanos que trabajan para Drácula. Son dos humanos que han rechazado, digamos, a su especie, a su raza, a los humanos, les odian y entonces se han aliado con los vampiros y, de hecho, traman con ellos todas las fechorías posibles para acabar con la humanidad. De hecho, tienen un papel muy importante porque son forjadores. Y vosotros diréis, ¿qué leches son los forjadores? Pues son cosas muy chetadas. Ellos, con ciertas herramientas, utensilios, un martillo, magia, lo que sea, pese a ser humanos, tienen la capacidad de convertir, bueno, de volver a darle vida a los muertos. Pueden simplemente revivir a un animal muerto, por ejemplo, Héctor tiene un perrito que es su mascota, que es un perro que tiene media cara esqueleto, un brazo arrancado, tal, y lo tienen ahí de buen rollo, o incluso pueden ir un paso más allá, que es crear monstruos de los muertos. Pueden crear monstruos como bestias chungas que te cagas, o pueden crear incluso soldados más bien vampirescos. Es decir, pueden crear un ejército de vampiros con forma más humanoide, o pueden crear bestias chunguísimas con alas, con espadas, con picos, con... La verdad es que la serie tiene un plantel de bicharracos de lo más interesante. Entonces, claro, Héctor y Isaac son muy importantes para los planes de Drácula, ya que todas las ciudades que se van arrasando se van convirtiendo, en cierto modo, en un ejército mayor de las tinieblas para que Drácula pueda conseguir sus objetivos, que es acabar con la humanidad. Lo dicho, sin adentrarme mucho, por el lado vampiresco habrá muchas historietas de cómo organizar su ejército para acabar con la humanidad, cómo ciertos vampiros no están de acuerdo en acabar con todos, algunos piensan que es mejor que la humanidad sea ganado en vez de simplemente ser exterminado, otros intentan comerle la olla a Drácula, otros, por otra parte, en este caso Carmilla y Héctor, tienen una idea un poco diferente, quieren o pretenden traicionar en cierto modo a Drácula y en cierto modo lo medio consiguen, ya que se llega a crear un conflicto bastante intenso entre el grupo que apoya a Drácula y el grupo que apoya a Carmilla. Y por otro lado, lo que he comentado anteriormente, Trevo, Saifa, Adrien o Alucard finalmente consiguen encontrar el método de a través de un espejo mágico manejar el castillo de Drácula, los poderes de Saifa consiguen llevar al castillo donde ellos quieren, al final hay un combate muy chulo entre los vampiros y nuestro trío de héroes en el propio castillo de Drácula y sorpresa, cosa increíble, ¡guau! ¡Ojo a spoiler! Quien esté por aquí en el vídeo, conseguimos, Adrien Tepes Alucard termina consiguiendo matar a su propio padre de un estacazo en el pecho. Me parece súper interesante que en la segunda temporada ya acaben con Drácula, ya que cualquier otra persona habría pensado que esta historia la habrían estirado hasta la tercera temporada, pero es que lo chulo es que, claro, ahora nuestro nuevo enemigo es Carmilla y Héctor, que se han aliado por una parte para generar otro ejército de muertos para luchar contra la humanidad, es decir, ellos por un lado serán el objetivo a batir en la tercera temporada ya que nosotros nos hemos quedado con el castillo de nuestro difunto padre y estamos ahí de Chilin, pero es que a su vez Drácula en su último aliento teletransportó a Isaac, que seguía siendo fiel a él, a una ciudad lejana y claro, Isaac también es un forjador, entonces va a ser muy interesante ver en la tercera temporada cómo tenemos a nuestro trío de héroes, Trevor, Saifa y Adrien en medio y por un lado Carmilla y Héctor generando un ejército de vampiros todo chungo y por otro lado Isaac en un país lejano también de vuelta yendo poco a poco a vengar a su amo Drácula, entonces no puedo estar más hypeado por la tercera temporada la verdad y esta segunda temporada por supuesto hay más de lo que os comenté en el primer vídeo, hay violencia, hay mucha sangre, amputaciones, muchos bichos incluso os vais a poder reír un poquito más porque hay más toques como de comedia y cosas graciosillas, a mí el todo no me llenan pero la verdad que para empatizar un poco más con los personajes y que los ocho episodios no sean oscuros, violentos y demás pues está guay que la relación entre los personajes principales tengan ciertos puntos como de comedia o de un tono más desenfadado en ciertos momentos, así que nada chicos, creo que ya os la he atorrado bastante, creo que ya he hablado bastante extensamente de esta segunda temporada de Castlevania en Netflix así que nada chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre esta segunda temporada y tú, concretamente tú, pequeño vampiro de mi infierno. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.